La secretaria general del Partido Socialista de Chiclana y senadora por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, ha valorado la entrada en vigor el pasado 1 de enero de las medidas adoptadas por el gobierno de Sánchez con respecto a las pensiones. Verdier ha asegurado que 11.957 personas en Chiclana han visto incrementada la cantidad que reciben mensualmente. Añade la senadora socialista que en la provincia de Cádiz el número de beneficiarios será de 226.475. Y es que si gobernase el Partido Popular las pensiones solo subirían un 0,25% frente al 8,5% que sube gobernando el Partido Socialista. La subida del 8,5% va a beneficiar a 226.475 pensionistas en la provincia de Cádiz, demostrando que el gobierno socialista cuenta con la gente, es un gobierno para la gente. El gobierno ha demostrado pues la sensibilidad especial para todos, pero sobre todo ha cumplido con un compromiso que tenía con los pensionistas y era asimilarle las pensiones al IPC, a la subida del IPC. Creo que ese compromiso se ha cumplido por el gobierno de Pedro Sánchez. No podemos entender cómo el Partido Popular puede estar en contra de esta medida, cuando los pensionistas se lo merecen todo, porque son la gente que ha estado ahí al pie del cañón cuando las familias peor lo estaban pasando. La mejor forma de apoyar a estas personas más vulnerables ante la escalada de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania, como consecuencia de la pandemia, de la inflación, es estar con las personas más vulnerables, estar con los pensionistas en este caso y protegerlos frente, como digo, a las medidas de la inflación y prorrogar las medidas para ampliar ese escudo social que protege a los sectores más vulnerables. Cumplimos el compromiso, como decíamos, de mejorar la vida, en este caso de las personas garantizando las pensiones de vida de edad, las pensiones presentes y futuras y con ello avanzamos en el objetivo de lograr un país más digno. En el caso de Chiclana, la subida media es de unos 100 euros al mes, lo que supondrá unos ingresos en la ciudad de aproximadamente 1.200.000 mensuales. Cándira Verdier ha destacado igualmente que la pensión media en la provincia es la más alta de Andalucía, alcanzando ahora los 1.176 euros.